Dentro de los deportes que han causado innovación es el pádel y los niños cada día están más adentrados a este deporte. Mi nombre es Guillermo Miguel y a mí me gusta el pádel porque siempre de chiquito he practicado tenis y me animé a jugar pádel porque mis amigos empezaron a jugarlo. Hola, mi nombre es Rafa Lascurain y me gusta el pádel porque vengo a convivir con mis amigos. El pádel mejora el aspecto mental, la autoestima y la confianza, además de ser un deporte que requiere estar en comunicación y esto mejora el desarrollo y las habilidades sociales entre los niños. Así que si te gusta este tipo de deporte para tus hijos, no lo dudes y llévalos a disfrutar de un deporte donde solo necesitas una pala y un grupo de amigos para pasártela súper bien. Para más deportes, Roxana Suárez.